Amigos, ¿cómo estamos? Saludos. Aquí estamos en el Paso de Cortés y les estoy regalando el primer amanecer de este año 2023. Vean qué belleza nada más. Aquí en el Paso de Cortés podemos apreciar el Popocatépetl, una vista más cercana. Ahí viene el solecito y para que no extrañen el pico de Orizaba también. Ahí lo vemos a lo lejos. Por aquí se ve, miren, por aquí se ve. Y por acá la mujer dormida que ya está alumbrando el solecito, amigos. Un saludo cariñoso para todos mis amigos seguidores de La Gaceta TV y también mis seguidores del canal de Eva Varona. Eva Varona Arte. Bueno, para todos, todos mis amigos virtuales que siempre me hacen favor y me apoyen con el contenido que genero. Bueno, no, amigos, estamos con un frío de 10 grados más o menos o menos, pero vean nada más qué belleza. Vean nada más. Y nos tocó despejado el día, entonces vale mucho la pena. Guau, ahora sí. Y nos tocó despejado el día. 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 Gracias.